Este es el lugar más emblemático del mundo para la observación de la vida salvaje. Grandes horizontes abiertos congregan la mayor concentración de herbívoros del planeta. Es el lugar donde los mayores gigantes de la Tierra comparten territorio con los más poderosos cazadores. Y donde el ciclo de la vida y la muerte se muestra a diario manteniendo un equilibrio tan antiguo como frágil. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡A buen lado! ¡A impacted por un ні sojo de salud, por favor de b buckoennos! ¡Gracias! ¡Echo de焦zado! La exhibición diaria de la vida salvaje ha atraído turistas de todo el mundo a las sabanas africanas, demostrando que la conservación puede ser una fuente de riqueza que financie el cuidado de la vida salvaje y haga prosperar a las comunidades locales. Pero como todo en la sabana, también estas soluciones están sujetas a un delicado equilibrio. El propio turismo, que se perfila como la solución conservacionista más eficaz, puede resultar un arma de doble filo que termine por agotar las áreas que visita. Y de nuevo la educación aparece como la necesidad más acuciante en la conservación del siglo XXI.